Trap, 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 trap. Bendiciones mi gente de Trapzono Musical. No es un secreto para nadie lo que está pasando en el mundo últimamente. Todos sabemos que tenemos que cuidarnos y no salir de nuestras casas para no contagiarnos del virus. Y siempre que salgamos lo hagamos con cuidado y con la protección necesaria. Hace unas horas el cantante de adoración, Marcos Yaroide, publicó una foto usando una máscara con su esposa. y lo posteó diciendo lo siguiente, Después de tres días sin salir de casa, salimos a comprar algunos alimentos, cuidando de nosotros, de los nuestros y de todos los demás. Entre esta publicación se destacó un comentario que decía lo siguiente, Creo que un hombre de fe no debería usar eso. Salmo 91 Entonces al Dios que le servimos es mentira, solo opino. A lo que Marcos respondió, Te recuerdo que la serpiente, el diablo, en el desierto le dijo a Jesús que se lanzara a morir, porque Dios le iba a mandar a sus ángeles. Y Jesús le dijo, No tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, Jesús se cuidó. Quédate en el arca, que es tu casa, como lo hizo Noé y así salvó a toda su familia. Nosotros no somos cualquier cosa, nosotros somos los que alumbramos esta tierra. Y si hay algo poderoso en una luz es que las tinieblas no soportan la luz. Bueno mi gente, ¿qué opinan? ¿Creen que un cristiano debería tenerle miedo al nuevo virus? ¿Creen que por ser cristianos no deberíamos cuidarnos del virus? Todas tus opiniones en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Bendiciones. Bendiciones.